A este miércoles 16 de septiembre, el país se registró 1,378 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 243 son por nexo epidemiológico y 1,135 por laboratorio, para llegar a un total de 59,516 casos confirmados. Por edad, 50,524 adultos, 3,867 adultos mayores y 4,996 menores de edad. Se contabilizan 21,752 personas recuperadas, 634 personas se encuentran hospitalizadas, 253 en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 23 a 91 años. Para hoy se reportaron 16 lamentables fallecimientos, 10 hombres y 6 mujeres, 649 decesos registra la pandemia en nuestro país.